¿Qué es la SRE Televisión? Y precisamente sobre ese tema, 80 años son ya bastantes, con un país que pareciera estar lejano pero forma parte importante de Europa, es vecino con otro gran país como lo es Rusia. ¿Cómo han sido estos últimos años de relación y también cómo lo ven desde Finlandia la relación que tienen para con México? Sí, bueno pues es muy interesante porque siempre los aniversarios dan como el marco, la pauta para hacer una reflexión sobre lo que ha sido la relación. Y 80 años pues son un buen número de años, históricamente, tradicionalmente la relación entre México y Finlandia ha sido muy buena, la verdad es que compartimos intereses comunes, compartimos valores comunes y siempre ha sido buena. Pero en los últimos años yo me atrevería a decir que hemos dado un brinco todavía más allá y podemos calificarla actualmente de excelente. Así lo ha dicho también el propio presidente Sauli Ministro, que vino en visita de Estado a México el año pasado, después de 16 años de la última visita de Estado que había ocurrido aquí en México, de parte del entonces presidente Marti Actisari, premio Nobel y bueno, la verdad es que hemos visto un creciente interés entre los dos países. Los 80 años nos han hecho también reflexionar sobre dónde estamos ahora en la relación y vemos que ha evolucionado, por ejemplo, a pesar de la distancia geográfica, siempre hemos estado muy cerca, pero obviamente en el mundo las cosas han evolucionado, en los 70's pues como sabemos México era un país cerrado a las importaciones, hemos abierto nuestras puertas, hemos abierto nuestros mercados y Finlandia es un país pues de una vocación, de una orientación digamos hacia el comercio exterior, entonces eso también ha ayudado a que se fortalezcan estas relaciones. Entonces la relación que hay ahora tiene mucho que ver también con lo económico, con el fortalecimiento de las inversiones, del comercio, de poder aprovechar las nuevas tendencias tecnológicas, tanto de las tecnologías de la información y las comunicaciones donde Finlandia es líder, como de las tecnologías limpias donde Finlandia también es líder y que van muy de la mano con el impulso que está teniendo en México toda la gran transformación por las reformas estructurales que ha impulsado el presidente Peña Nieto. Así es embajadora, usted comentaba la importancia de la apertura a los mercados que ha vivido nuestro país, Finlandia un país abocado desde su historia a recorrer los mares, hacer este intercambio de bienes, pero cabría destacar que también en materia de políticas públicas han avanzado mucho, hay modelos que son referentes como es el tema educativo, ¿qué se está haciendo en esa materia? Efectivamente en el tema educativo estamos tratando de impulsar sobre todo el poder aprender de experiencias, no podemos pensar en que se pueda copiar su modelo, son culturas distintas, son dimensiones muy distintas, Finlandia es un país de 5 y medio millones de habitantes, pero sí de aprender de buenas prácticas, de aprender de sus experiencias, sobre todo en temas de capacitación de profesores, de educación vocacional, y también un tema en el que han desarrollado esquemas muy interesantes de los que México ya está aprendiendo y ya está aprovechando, son esquemas de programas antiacoso escolar, el famoso bullying que le llaman, bueno, Finlandia ha desarrollado programas muy efectivos para combatir eso, que también se da en Finlandia, el acoso escolar, pero que lo han podido revertir con este tipo de programas, y actualmente ya hay nueve escuelas en México que están aplicando esos, están empezando a aplicar, son escuelas hasta ahorita de carácter privado, porque los esquemas que tienen los finlandeses todavía para la exportación, digamos, los tienen en inglés, pero estamos trabajando porque esta experiencia que ya se empieza a vivir en México, pueda diversificarse, ya están empezando a trabajar para tener los módulos, digamos, en español, y que puedan diseminarse de manera más amplia en el país. Y también, Majadora, destacó otro punto por el que uno siempre asocia a Finlandia, que es el desarrollo tecnológico, en específico la telefonía celular, ¿qué se está haciendo en esa materia con la apertura que se ha dado en nuestro país en estas reformas estructurales en materia de telecomunicaciones? Bueno, eso me lleva a un tema muy importante que también nos convoca, digamos, en este marco de celebraciones y del creciente intercambio de visitas mutuas de altas autoridades y de delegaciones empresariales. El próximo miércoles está llegando a México el primer ministro de Finlandia, el jefe de gobierno de Finlandia, es la primera vez que un primer ministro de Finlandia visita México, nunca antes en la historia se había dado, y precisamente eso responde al interés de seguir fortaleciendo y porque, sobre todo, las reformas estructurales han despertado todo este interés, valga la redundancia, particularmente en tres de los sectores importantes en los que México ha impulsado estas reformas. Uno es telecomunicaciones, otro es energía, otro es educación. Y en telecomunicaciones, para contestar tu pregunta, precisamente la delegación que viene acompañando al primer ministro, que es una delegación de cerca de poco más de 20 empresarios de 10 grandes empresas, precisamente son empresas de tecnologías de la información. Hay un creciente interés, sobre todo en el proyecto de la red compartida. Finlandia está seguro, y nosotros también, que existen empresas de las grandes, como Nokia Networks, pero también otras, ya de las nuevas empresas que han surgido, medianas empresas, pequeñas empresas que están avanzando grande, que pueden proveer tecnologías, que pueden proveer servicios, para que precisamente el proyecto de la red compartida pueda aprovechar todas estas experiencias finlandesas. ¿Y en materia energética también viene alguna delegación? En materia energética vino una delegación acompañando al presidente ministro el año pasado, y a partir de los encuentros que tuvieron, hemos seguido trabajando, han seguido habiendo, digamos, más encuentros. Tan es así, que el pasado 3 de octubre, precisamente, vino un representante, bueno, más bien vino el CEO del Instituto de Tecnología Finlandesa, BTT, que firmó un acuerdo con la Secretaría de Energía, tanto para desarrollar proyectos tecnológicos en el sector energético, como también para ir previendo cómo se va a llenar la necesidad ahora de formar cuadros, de formar profesionales en el sector energético. Sabemos que con la reforma, pues, se han generado, o se van a generar todavía más, necesidades de que México cuente con profesionales en este sector, que no tenemos, porque era un sector cerrado. Ahora las estamos teniendo y las vamos a tener más, pero ya estamos avanzando en eso, porque ya tenemos este marco, digamos, de colaboración con una institución de gran prestigio finlandesa, BTT, que precisamente nos va a ayudar en el esquema de formación de profesionales. Esto en el ámbito de las ingenierías, pensaría uno. Pero en el intercambio universitario de otro tipo de ciencias también se está dando... Sí, sí. Existe también un creciente intercambio entre cuestiones de innovación, entre doctores, académicos. Estamos nosotros impulsando más y más cada vez acuerdos interuniversitarios para que precisamente podamos tener un intercambio, no solo de estudiantes, sino también de académicos y de investigadores. De hecho, nuestra diáspora mexicana en Finlandia, que no es muy grande, pero está alrededor de unos 500 mexicanos, tiene un capítulo de talentos que precisamente están en estos ramos, cuestiones de nanotecnologías, de robótica, de ingenierías marítimas, de tecnologías limpias. O sea, es un núcleo bastante importante orientado hacia todos esos sectores, esas ramas. Y embajadora, por último, se acerca un invierno, son inviernos largos, son inviernos muy oscuros los que se dan ahí y a veces se antoja que ellos buscaran nuevos horizontes, nuevos lugares y me lleva al intercambio turístico. ¿Qué se está haciendo en esa materia para que tengan a México como referente, sobre todo en esta época del año en donde los inviernos son muy crudos? Pues tenemos un gran trabajo que hemos hecho de la mano con el Consejo de Promoción Turística. De hecho, antes de venirme, tuvimos un seminario con representantes del Consejo de Promoción Turística que cubre los países nórdicos desde Londres. Y eso obedece a que México, desde hace tres años, regresó a participar en la feria turística de Helsinki, que se llama Matka. Teníamos casi diez años de estar ausentes, de no haber participado, pero desde 2013 regresamos a la feria, hemos tenido ya una creciente participación y eso se ha reflejado de manera directa en los números. De 2012 para acá, hemos tenido más o menos unos mil finlandeses cada año más de los que venían el año anterior. Entonces, ahorita, digamos, es un país pequeño con una población pequeña, pero tenemos alrededor de 14 mil visitantes finlandeses en el 2015 y estamos seguros que esto va a crecer. ¿Y por qué? Porque vamos a seguirlo promoviendo, pero además porque hemos ya establecido un acuerdo de servicios aéreos entre los dos países que sin duda va a detonar un mayor flujo de turistas en las dos vías. Bueno, embajadora, pues son muchos los rubros, las facetas, los campos en los que se trabajan, desde la diplomacia, desde la embajada que usted encabeza y nos da mucho gusto que nos acompañe, en especial en estos 80 años que celebran México y Finlandia en relaciones diplomáticas. No, pues yo te agradezco, agradezco a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a SRE Televisión. Muchas gracias. Gracias.